Hola, muy buenos días. Hoy siento como si fuese un lunes y ya estamos en el ombligo de la semana. Entonces yo creo que todos debemos estar como sintiendo lo mismo. Hola, ¿cómo estás? Estoy tan lejos de ti y a pesar de la enorme distancia. Hola. Gracias, hola. Hoy es un día que nos encanta porque aprendemos a ser mejores personas. Sí, hoy es el día de la belleza interior y hoy vamos a arrancar con un tema mientras llega nuestra invitada del bullying. Ustedes saben lo que es el bullying. Para que nos escriban y participemos porque eso es lo que vamos a hablar en este momento. Nuestra línea gratuita a nivel nacional es 018000518282 o aquí en Medellín al 4484142 y nuestra línea WhatsApp que nos encanta que nos escriban. Y por favor pongan su nombre o si no quieren que sepamos su nombre pongan el apodo, lo que quieran. Al 305-316-6560, gracias a nuestro Javi Pronter, tenemos esos teléfonos. ¿Qué tal eso? ¿Qué tal eso? Bueno, bullying. Ahorita está hablando yo con Héctor y le decía, aunque no crean, yo fui víctima de bullying mucho tiempo y fue un bullying muy fuerte. Hermosa, pero en mi época, que es parecida a la tuya de colegio y de escuela. Somos contemporáneos. Ese concepto no existía, el bullying. No. La gente decía, se la tiene montada. Curranito se la montó a peranito. Se la tiene montada. Mi niñez fue en Estados Unidos, desde los seis meses hasta los doce años, entonces yo sí sabía lo que era el bullying. ¿Y por qué te hacían bullying? Porque yo soy prematura, para quienes tienen hijos prematuros, eso es normal. Naciste siete mesina. Siete mesina. Y cuando uno es siete mesino, hay muchas cosas como que no se termina de desarrollar muy bien dentro de uno y yo vivía mocosa todo el día. Oiga. Impresionante, era muy larga, muy flaca. Entonces los pantalones que me quedaban bien de largo, me quedaban gigantes de cintura y los que me quedaban bien de cintura me quedaban, mejor dicho, pantaneros. Y la gente se burlaba mucho de mí. Incluso recuerdo una niña que me levantó del cuello y yo... Pero era bien alta la niña entonces. Era bien alta. Era bien alta y sí, sí, yo sufrí mucho bullying. ¿Qué pasa con eso? Me parece que el bullying es una crueldad por parte de los niños, pero ellos muchas veces no son conscientes del bullying. Ellos no se dan cuenta que en su sinceridad están maltratando a la otra persona. ¿Qué es lo bueno del bullying? Que yo como fui víctima de eso, yo lo veo por el lado positivo. Te enseña a ti a defenderte, te enseña a ti a que las cosas que no van contigo, tú las aprendes a hacer a un lado, como dicen, a hacer así. Pero obvio, se requiere tal vez de mucha madurez, de mucho tiempo, de muchas lloradas. Porque uno llora y uno dice, ¿por qué me están haciendo esto? Y el llamado para los papás, ¿cierto? Porque es que a veces los papás dicen, es que el niño es muy cruel con los compañeritos, pero es que él está niño y los niños son crueles por naturaleza. No, hay que educar a los niños para no tener que castigar a los adultos. Cuando un papá está de acuerdo con que el niño se burle de otros niños o le haga una mala vida a los otros, un mal ambiente, ese papá está equivocado. Hay que atraer al niño o a la niña y decirle, eso no se hace, no es justo, todos somos iguales. Entonces, todo eso que se le enseña a un niño es lo que nos hace pensar en tener adultos sanos mentalmente, justos y que no usen esos medios tan violentos para alterar la vida de los otros. Sí, además cuando así sea que le saquen la lengua, le digan, tú eres una tonta fea y yo no te quiero y tú aquí nadie te quiere, eso lastima mucho a un niño. ¿Qué debe hacer uno como papá? Primero, a veces los papás queremos ver a nuestros hijos como las personas perfectas y uno los ama tanto que es muy fácil caer en ese error, pero yo, eso es un error, es un error. Yo recuerdo una persona muy cercana que todos le decían alrededor, cuidado con la hija tuya porque la estás criando de tal manera que no le ponen límites, no la regañan cuando maltrata a otra persona. Y si uno no hace eso desde que son pequeños, esas personas pueden llegar a ser, pues digamos monstruos, en el sentido en que nunca van a respetar, nunca van a valorar a la otra persona y sienten que como el papá o la mamá nunca los regañaron, que todo fue permitido, van haciendo que ellos se vuelvan personas insensibles y personas que pueden llegar a ir en contra de la ley, en un futuro uno sabe de qué manera. Entonces a todos los papás que les da miedo y que ven a sus hijos perfectos, traten de mirarlos realmente como personas lindas, porque la labor de uno, Héctor, no es que uno está criando bebés, no, uno está criando el hombre y la mujer del futuro y uno tiene que tener eso muy claro a la hora de estar criando. Yo a mis hijos siempre les digo... Ya casi cumplen años tus gemelos, tus trillizos. Mis trillizos y también alguien por aquí. Cumplimos el mismo día los trillizos. Sí, ustedes son, ¿cómo se llama eso? Mejor dicho, tocayos en el día del cumpleaños. Sí, el 7 de mayo. 7 de mayo, amo. Se me creció el grupo de personas conocidas que cumplen años el mismo día que yo. Sí. Se me creció en tres con tus trillizos. Sí, eso ya cuánto te lo duplicó, ¿no? Sí, ya estoy entrando en los 30. Estás entrando tan joven. En los 30 están trabajando en televisión. Hoy vamos a hablar de las emociones y vamos a hablar de parámetros y metas. Nuestra profe Marcela Cután viene en camino. A veces por el tráfico vehicular no se logra llegar a tiempo a los lugares donde tenemos que estar presentes. Ella viene en camino, sabemos que va a estar aquí con la ayuda de Dios. Y aquí me acabo de encontrar pastelleando en la presentación de la profe esta frase tan hermosa. Ponele cuidado que te va a encantar. Mejor es dominarse a sí mismo. Aquí la tengo en pantalla del computador. Mejor es dominarse a sí mismo que conquistar un ejército. Proverbios 16, 23. Con la imagen de 300. Sí. ¿Cómo era que se llamaba este personaje? Ah, me encanta ese actor. No, el de 300, el protagonista. Me encanta ese actor. No me acuerdo del nombre. Llamamos de enseguida. Ok. Llamamos de enseguida. Pero es una frase que dice mucho y mientras nuestra... Leonidas. Leonidas. Leonidas, el de 300. Lo utilizaron porque es una película épica de guerreros. Pero el proverbio, o sea, está en la Biblia. 16, 23. Yo quiero que llegue Marcela y nos hable esa frase. Sí. Además todo lo que hablamos con Marcela es tan bonito. Es tan bonito. Y yo creo que parte también de eso es lo que estábamos hablando mientras ella va llegando porque nosotros no dominamos bien el tema, el tema de Marcela. Voy a aprovechar para hacerte una invitación. Uno debe aprender a dominar el carácter de uno y el carácter, hablando del bullying, el carácter de verdad, el de los niños, hay que aprender a moldearlos. Claro. ¿A ti te regañaron cuando eras niño o no? Yo era un niño muy dócil. Sí. Yo era un niño muy buen estudiante, un niño tranquilo, un niño obediente. Eso va a ser de Mastauro. Porque mis hijos son así. Oye, y por eso me hacían bullying a mí en la escuela. Yo era muy buen estudiante. Yo le decía a la profe, porque cada mes sacaban al frente al niño el mejor del salón y le ponían la medallita con la banderita de Colombia. Y yo le decía a la profe, profe, póngamela en el salón, no me la ponga delante de los otros niños porque ya me daba hasta pena que cada mes me ponían la medalla. Pero no era porque me obligaran a estudiar. Yo disfrutaba tanto estudiando. Para mí era como un juego. Qué lindo. Era muy bonito eso. Oye, es mejor dominarse a sí mismos. Es que a veces uno da una orden allí, una directriz por allí, sobre todo las personas que tienen a su cargo mucho personal. Pero a la hora de tomar una decisión o de ponerse límites en lo personal, no saben cómo hacerlo. Es mejor dominarse uno mismo. Dominar la loca de la casa que es la mente, como decía Santa Teresa. Santa Teresa, sí. Es muy difícil, ¿cierto? Sí. Yo creo que incluso hay una oración, no sé si ustedes se la saben, a la sangre de Cristo. Ah, yo la tengo aquí. Que llega y dice, por favor, ayúdame, a mi sangre de Cristo se ya cubre y protege mi mente y voluntad. Porque a veces la mente quiere hacer tantas cosas. Y la mente te está viviendo, o la mente o el ego, yo no sabría cuál de los dos, o de pronto los dos, te vive criticando, vive juzgándote. O sea, tú te juzgas a ti mismo todo el tiempo y siempre te estás poniendo metas mucho más altas de las que ya acabas de cumplir. Eso me gustó. Entonces, ¿qué pasa? Que uno nunca está contento porque sigue esto y después haga esto, después sigue esto y después haga esto. Pero usted ya hizo y usted está contenta con eso. No, no, no. Usted tiene que seguir más. Claro. Yo creo que es mejor hacer eso que no estar juzgando a los demás, ¿cierto? Sino nosotros exigirnos a nosotros mismos en vez de estar diciendo a los demás, vea, le damos un pedacito. Oración de la sangre de Cristo. Señor Jesús, en tu nombre y con el poder de tu sangre preciosa, sellamos toda persona, hechos o acontecimientos a través de los cuales el enemigo nos quiera hacer daño. Con el poder de la sangre de Jesús, sellamos toda potestad destructora en el aire, en la tierra, en el agua, en el fuego, debajo de la tierra, en las fuerzas satánicas de la naturaleza, en los abismos del infierno y en el mundo en el cual nos movemos hoy. La sangre de Cristo me la dio un signo muy amigo de un Jesús. Tú has hecho la novena de la sangre. Y ya parece que llegó nuestra Marcela. Sí, qué rico. Ya está subiendo en el asesor. Nuestra hermosa invitada, qué rico. Apenas llegué para poder empezar. Pero lo que estabas diciendo para no dejar a nuestros televidentes en punta, la oración de la sangre de Cristo, ustedes la hacen todos los días, es poderosa y es bendita. Y la novena de la sangre de Cristo, wow. Y también hay una que es la oración de sellamiento personal, que es yo y te da uno el nombre y se sella uno y sella a las personas que uno ama, la casa, el trabajo, es muy lindo. En el nombre de Jesús. En la sangre de Cristo. En la sangre de Cristo. En la sangre de Cristo. Marcela, síguete, síguete. Entra. Veanla cómo llegó. Ya estás conectadita. Hermosa. Por favor, por delante, por delante, porque, wow, está preciosa. Ay, perdón. Tan linda, no, tranquila. Gracias a Dios, llegaste, te entendemos. Estábamos hablando del día del bullying. Adelante. Que hoy es el día del bullying. Hoy tu escritorio es aquí. No, tranquila. Tú estás en la mitad, mira. Porque acá tenemos el computador. Ah, aquí estamos. Llegaste bien, ¿cierto? Sí, sí. Un poquito agitadita, pero mira ahí, está toda tranquila. Sí. Ay, estás hermosa. Llegué muy bien, pero de verdad que me angustia porque la movilidad en Medellín está difícil. No, hoy las palmas, que era para yo llegar, estaba todo congestionado. Yo no sé qué vamos a hacer. Creo que la próxima vez me voy a comprar una bicicleta, pero muy buenos días, muy buenas noches y muy buen tiempo. Estás linda. Bienvenida. Muy contentos con tu visita como siempre, como cada ocho días. Muy bien, muy hermosa como siempre. Y tú, ella estás divina. ¿Sabes qué estábamos hablando? Antes de empezar con esto, para contextualizarte, hoy es el día del anti-bullying. Ah, qué bueno. Sí, qué rico. Entonces, yo fui víctima de bullying, Héctor también. Yo también. Y yo también. En esa época, les decían a uno, era planito, se la montó a planito. El concepto de bullying no existía. Sí, no. ¿Cierto? No, era como burla, pero yo también, yo también tuve bastante bullying. Y nuestro director de canal, Juan Carlos Grefeste, y nos invité un día con sus estudiantes de universidad a un programa en Radio Bolivariana a hablar de bullying. Y estuvimos hablando de los rezagos psicológicos de lo que significa el bullying en la vida de las personas. Cuando uno se lo hace. Cuando uno se lo hace y también cuando uno lo hace. Ay, qué bueno hablar de eso. Y estábamos leyendo esta frase tuya de tu presentación hermosa. Adelante, profe. Bueno, entonces, buenos días. Bienvenidos a esta clase de valores. Hoy vamos a hablar, entonces, de un tema muy especial y el proverbio 16 para hoy es mejor es dominarse a sí mismo que conquistar un ejército. Entonces, supremamente importante que nosotros entendamos que las emociones son fundamentales para la vida y que si nosotros no regulamos nuestras emociones, podemos ser descartados, herir a personas, a nosotros mismos y vamos a ser siempre considerados personas supremamente desorientadas a nivel psicológico porque el dominio personal es algo fundamental y representa la inteligencia emocional. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros que una persona es inteligente emocionalmente? Porque tiene autocontrol y tiene dominio personal. Entonces, tengo un test. Siempre empezamos con una tarea. Ah, qué bueno. Yo quiero preguntarle entonces a la hermosa Viena Ruiz, ¿cuál es la emoción que más dificultad le da a ella en su personalidad? Uy, siempre sales con unas preguntas tan buenas y que lo ponen a uno realmente a pensar. Pero eso también para los televidentes. Yo le pregunto a los presentadores para que les dé tiempo de pensar en sus casas a los televidentes. Pero a ver, hermosa Viena, ¿cuál es la emoción más compleja de manejar? A mí, la injusticia hacia los demás me carcome. Cuando yo estoy leyendo algo y veo que se está cometiendo una injusticia contra alguien, siento algo que me da de todo. Y cuando veo a la gente que piden comida y es un viejito o unos niños, me dan ganas de llorar, me duele mucho. No sé si eso sea emoción o no emoción. Claro, porque sentir injusticia es una sensación de frustración. Cuando uno siente injusticia y ve que no se hace nada o que se está haciendo lo injusto, la frustración genera rabia dentro de uno y a uno le darda el estómago, el corazón y todo lo demás. Bueno, ¿cuál es tu emoción más difícil de manejar? Podríamos hablar de tristeza ajena. A mí me duele mucho cuando a las personas les caen hacerlas sufrir, me parece tan injusto. Ahora, por ejemplo, en las redes sociales con las campañas electorales, veo que hay gente que se mete solamente para hacer daño, destruir, insultar, ofendender. ¿Esas personas? Yo digo, abren cuentas para destruir. Y yo digo, ¿qué hay en la cabecita y en el corazón de esa persona? ¿Cuál es la ausencia de amor tan grande? Entonces, eso me pone como mal. Yo soy como tratando de no dejarme afectar. Eso es una emoción. Sí, es una emoción. Entonces, hoy vamos a estar definiendo las emociones desde un autor que se llama Sigmund Freud, por supuesto, que es el autor más prominente de las emociones. Él es un psicoanalista, ya murió hace 100 años y dejó todo un legado del inconsciente. Entonces, en el inconsciente habitan nuestras emociones y las emociones se definen básicamente como aquellas expresiones o sentimientos psicológicos que nos van generando entonces ira, tristeza, miedo, alegría. Vamos a mirarla. Tenemos un cuadrito aquí. Entonces, es importante aclarar que nosotros tenemos unas emociones llamadas emociones básicas. Esas emociones se llaman básicas porque son necesarias para la supervivencia. Es decir, el miedo es una expresión natural cuando algo nos está movilizando y nos activa la huida o la búsqueda de ayuda. Entonces, nosotros no podríamos aniquilar el miedo porque si aniquilamos el miedo, entonces perdemos la supervivencia. Entonces, hay que sentir miedo. El miedo, por ejemplo, de morir, el miedo a lo desconocido. Hay un miedo que es hablar en público que se llama pánico escénico también. Bien, tenemos la ira que es una expresión de rabia cuando uno siente lo que tú decías, cuando hay injusticia nos da frustración y la frustración produce rabia. La tristeza permite evacuar sentimientos de dolor y elaborar duelos. Hasta ahí no hay ningún problema. El apego nos permite generar dependencia y aferrarnos a las relaciones interpersonales. O a la material, ¿sí? Bueno, es que en este caso es un apego emocional a personas, a relaciones y también a mascotas. Hay una tendencia mundial, no sé si ustedes saben que hay parejas que no quieren tener hijos sino mascotas y se apegan mucho a su mascota y ese es como su hijito. Y tenemos finalmente la alegría. Ahorita te preguntamos muchas cosas. Ok. Bueno, entonces hasta ahí, como están viendo en este cuadro, no hay ningún problema porque esas emociones son necesarias. ¿Dónde está la dificultad? Las emociones secundarias o tóxicas. Entonces, el miedo que se define como una respuesta natural frente a un estímulo externo que lo produce, cuando se convierte en ansiedad tenemos una enfermedad de las emociones. La ansiedad es un miedo anticipado. No me va a llamar, no lo voy a lograr, no me va a querer. La ansiedad es cuando uno está en el futuro. Cuando uno está en el futuro y cuando uno está en el pasado se llama depresión. Entonces, la depresión es la respuesta antagónica de la ansiedad y la preocupación por el futuro es la ansiedad, lo cual enferma a la persona. Ahora, la toxicidad del miedo es el pánico, o sea, un miedo exagerado y la fobia que es un miedo irracional. Y hay fobias animales, situacionales, circunstanciales y las más comunes son agorafobia, miedo a los lugares abiertos, hay una a la sangre, la claustrofobia, la fobia a los lugares altos, a las alturas, a los aviones. Pues, a los aviones no les tengo miedo, pero cuando yo voy subiendo y llego a un punto alto que lo descubrí fue en una pirámide. Sí, en Egipto o en México. En México estaba subiendo una escalera. Bueno, oriental. Estaba subiendo la pirámide y subí, perfecto. Me volteo para bajar y me di cuenta que los escalones ni siquiera me cubrían el pie. Era solamente un pedazo chiquito y era súper pendiente. Yo sentía que el corazón se me iba a salir, que yo me iba a ir hacia... ¡Qué susto tan horrible! Ahí me di cuenta, ¿eso cómo se llama miedo a las alturas? Sí, es un miedo a las alturas. Es la acrofobia. Y acrofobia es la expresión correcta, pero el miedo más común es a lo desconocido y a la muerte. Entonces, son los miedos en categorización psicológica a la muerte y a lo desconocido. La gente tiene pánico de morir y que le presenten situaciones desconocidas y puede reaccionar con dolor, con rabia o con evitación. ¿Vos le tenés miedo a la muerte? No, porque yo ya sé para dónde me voy a ir, porque el que vive en Cristo se va para el cielo, dicen las Escrituras. Entonces, todos aquí nos vamos para el cielo, ¿cierto? Y todos allá en casa. Cuando yo, antes de tener eso tan claro, le tenía como miedo a la muerte. Ahora no, ya no, y es súper curioso, digo, bueno, me encontraré con Dios, con Jesús. Yo a veces siento como temor, es como, ¡ah, qué lindo es! No le tengo... Es más, estaba... Ha habido muchos momentos en que dicen que el mundo se va a acabar, ¿cierto? Toda la vida. Y que como que habían unas toda la vida. En el año 2000. En el 2000. En el 2000. En el 2000. Yo tenía como 8 o 10 años. Y hace poquito no han visto que ya ha salido una cosa que dicen, según la Biblia, esto se está cumpliendo y eso es que el fin del mundo llega. Entonces, yo hablé con una persona, una persona teóloga, y yo le dije, ¡ah, esto sí coincide! Y me dice, no, no, eso no coincide. Y le dije, pero la gente tiene miedo. Y me decía, bien, que si el fin del mundo debe llegar, ¡qué bendición! Porque nos vamos a encontrar con Dios. Así es. Me hizo clic acá y yo dije, es cierto. Mi mamá tan linda. Cuando yo, teniendo 8 o 10 años, le decía, mami, el mundo se va a acabar en el año 2000. Y ella me decía, mi hijo, el mundo se le va acabando al que se va muriendo. ¡Ay, tan sábio! Y le voy a dar algo que les va a dar mucha paz. La palabra de Dios dice que nadie sabe ni el día ni la hora. Es decir, el día y la hora, dijo Jesucristo, ni el hijo del hombre lo sabe. Entonces, no, no hay conocimiento ni registro en la Biblia del fin del mundo. Así que usted relaje, se aproveche la vida que tiene, busque la presencia de Dios. Porque, pues, él sí nos dice, búsquenme mientras puedan hallarme. Entonces, la idea es esa, estar con Dios y dejar de preocuparse por si se va a acabar. Es mejor pensar en cómo lo voy a vivir. A mí la muerte me da alegría, pensando en ese encuentro con Jesús, en la resurrección. Pero me da susto y cuál es la forma de morir. Exactamente, pero yo estoy, por ejemplo, orándole a Dios en mis oraciones. ¿Quién creyera? Le digo, Señor, dame una buena muerte. En mi casa casi todos se mueren de infarto y se quedan ahí dormiditos. Así que se conoce como la muerte del justo. Y yo, ay, Señor, dame una buena muerte, que yo me duerma y que no me levante. Claro que esa es la voluntad de Dios. Pero esperate unos añitos. Esperate unos 45 años. No, además, la voluntad de Dios se hará. Lo que pasa es que cada cosa tiene sus ventajas. Cuando uno tiene una enfermedad larga, dolorosa, pero no sé cómo puede ser un cáncer, que es doloroso y es, qué susto. Pero qué es lo bonito de eso. Uno tiene tiempo de despedirse de todas las personas que uno ama. Y de hacer el bien a las cosas que uno no se da cuenta que uno se equivocó, ¿cierto? Mire, viene desde aquí y se ve más hermoso. Desde más cerca. Yo estoy aquí y ustedes no saben la belleza de esta mujer, de verdad, que esa... Usted la viera, usted la viera como yo la estoy viendo. Vengan al canal, vengan al canal y nos visitan. Mira, lo que está diciendo bien es muy importante porque uno en medio de su egoísmo, que es otra emoción, cuando hay un familiar sufriendo, no quiere dejarlo ir, uno lo quiere retener. Pero uno debe decir, Dios mío, por favor. Yo, por ejemplo, con mi abuela, cuando estaba padeciendo una enfermedad terminal que llevaba un año en cama, yo fui y le dije a Dios en la iglesia, por favor, llévatela, Señor. La muerte es otro proceso, es la etapa final de la vida y no nos tiene que atemorizar. Y ahora él le dije, por favor, llévatela porque ella está sufriendo mucho. Y al otro día murió. Y yo me quedé muy tranquila porque ella tenía llaguitas en su cuerpo, estaba muy enferma. Ok, te puedo preguntar sobre lo otro que tú decías, el miedo a lo desconocido es la incertidumbre, ¿cierto? A eso yo sí le tengo miedo. La incertidumbre, obvio, tiene uno o dos caminos, o esconderse o enfrentarlo. Al toro hay que cogerlo por los cuernos, somos como que a ver, a ver qué viene. Pero la incertidumbre es fuerte, es muy asustadora. Pero fíjate que el apóstol Pablo le escribió una carta a Timoteo y en la carta de Timoteo dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Y esas son las tres emociones que nosotros debemos abrazar, amor, poder y dominio propio. Y ahí nos está diciendo la palabra que no se nos dio espíritu de cobardía. Entonces cuando uno tiene temor a la incertidumbre, que es el segundo temor a lo desconocido, a qué va a pasar, debemos abrazarnos a esas promesas de la palabra que dice que Dios nos dio espíritu de amor, poder y dominio propio. Muy bien, les voy a invitar a lo siguiente, pónganse de pie por favor. Y miren hacia atrás. Le damos la espalda a nuestro público. Es que siento como que ellos con su mirada nos dicen, no tengan miedo, es lo que nos dijo Juan Pablo II. La madre Teresa, Gandhi, Martin Luther King y Malala. Todo lo que sufrieron, todo lo que tuvieron que luchar y siempre hablaron de no tener miedo. Tal cual. Sí, el miedo es paralizante, o sea, tiene un efecto paralizante porque te inhibe de los planes de Dios, te aleja de los propósitos divinos, te hace quedar como en un estado letargo y no experimentas el potencial individual para el que fuiste creado, de modo que no podemos nosotros entonces pues estar en esa toxicidad. Entonces el miedo es una de las emociones más difíciles de controlar y bueno, hay un miedo adaptativo necesario para la supervivencia y hay un miedo tóxico que es ansiedad, pánico, fobia, que si ustedes están experimentando esas emociones hay que buscar terapia, hay que buscar oración, hay que buscar apoyo porque esto enferma además a las demás personas. Una persona ansiosa todo lo está consultando, una persona con pánico no sale, y una persona fobica todo esto va en detrimento de su proyecto de vida, de sus relaciones y sufre mucho. Marcela, vamos a un corte comercial, el tiempo vuela, además contigo es así a mil. Nos dejamos con esta hermosa frase y ya volvemos para que hablemos sobre estos pánicos. No permitas que ningún ser humano te haga caer tan bajo como para odiarle. Martin Luther King. Este programa a mí me apasiona. En estos días a unos estudiantes yo les decía, estoy haciendo en Televid el programa que siempre he soñado hacer desde que empecé a ejercer mi carrera como comunicador social. Y para mí la otra belleza es eso, es la vinculación de mi conocimiento y mi experiencia profesional con lo que yo quiero ser como persona, con las personas que me parece que son absolutamente maravillosas. Y aprovecho para decirles a ustedes dos que las he ido queriendo poco a poco porque son dos seres humanos extraordinarios. Además de hermosas que eso es muy evidente pues, pero son dos seres extraordinarios. ¿Qué bendición hacer este programa? Línea Nacional, 018518282, 4484142 y el WhatsApp. Escríbanos, díganos qué sienten ustedes en relación con los sentimientos, con todas estas emociones de las que estamos hablando. 305-316-6560, repito, 305-316-6560. Además que estamos hablando de un tema que yo sé que muchos cuando lo sufren, uno a veces no sabe qué hacer, que son las emociones tóxicas en este momentico. Y antes de ir a corte comerciales estamos hablando sobre los ataques de pánico y las fobias. Que eso sí que da duro, durísimo. Eso da duro, esos ataques de pánico y de fobia. ¿Cómo se puede describir un ataque de pánico o de fobia, o las fobias? Bueno, el ataque de pánico es básicamente una somatización de un caos emocional que se caracteriza por taquicardia, por sudoración, por incapacidad para controlarse, por un frío en los pies muy intenso y la sensación de que algo muy horrible nos va a pasar. O sea, es la sensación de que algo muy feo nos va a pasar, de que nos vamos a morir. Y es una sensación, es una sensación que oprime y en todo el cuerpo tú crees que te vas a morir. Entonces tú empiezas a pensar que te vas a morir y por eso hay que buscar ayuda inmediata, llamar inmediatamente a tu ambulancia, a tu entidad de salud y pues a un familiar cercano porque la persona en medio de su pensamiento irracional de que algo malo va a pasar se puede autoagredir y porque el pensamiento es mejor que yo me lo haga a lo que me va a pasar. Entonces se pueden entrar en una ideación suicida. Quiero decirles a todos los televidentes y a toda esta mesa de trabajo además que, a ver, estos ataques de pánico y estas emociones negativas o tóxicas son naturales, es natural que pasen durante la vida porque la persona piensa que está loca porque le pasó un ataque de pánico o porque tiene un momento fóbico y la verdad es que no. O sea, no hay estructura psicótica. Simplemente en algún momento de la vida por duelo, por pérdidas, por depresión, por quiebra, por cualquier situación que nos ocurra, pues entramos en este tipo de crisis. Yo misma tuve un ataque de pánico hace como unos 15 años. Este fue por intoxicación psicotrópica y porque yo estaba pasando por el duelo de mi madre. Entonces la soledad genera usualmente ataques de pánico. Cuando hay mucha desolación en el corazón aparecen ataques de pánico. ¿Qué hay que hacer? Pues buscar ayuda, orar y eso se quita. Eso es como cuando la persona está obesa o tiene gastritis, se toma su medicamento y ya. Entonces es importante que nosotros busquemos ayuda. Me parece que la oración es absolutamente contundente. Total. La oración ayuda mucho ahí, ¿cierto? Pero tiene que ser una persona, pero si de pronto la persona no tiene, lo más importante es llamar ahí mismo a emergencias. Sí, porque la pregunta es ¿qué haría un ateo que no cree en Dios? Pues que llame a emergencia, la familia tiene que llamar. Y acá hay muchas instituciones de salud donde se presta servicio de atención de urgencias por este tipo de comportamientos y ataques de pánico. ¿Y el 1, 2, 3 también? También, 1, 2, 3. Y sobre todo que si hay niños, pues no dejan a la persona cerca de niños o de situaciones donde pueda correr riesgo, alturas y todo eso. Muy bien. Bueno, la otra noción es la ira. Cuando se vuelve agresión, autoagresión o violencia, tenemos un problema emocional tóxico. Entonces, la agresión puede ser puesta en mí mismo, se llama depresión o en el otro, agresión. Hoy en día la gente se hace cutin, se cortan. También el consumo de licor, la ingesta de sustancias alcohólicas o psicoactivas, es una forma sistémica de autoagredirse y de rechazo por la propia autoestima. Entonces, la persona va deteriorándose sistémicamente, volviéndose adicta a sustancias y sintiendo desprecio por su propio cera. Entonces, podríamos decir lo siguiente, un sicario tiene un dolor puesto en el otro y lo manifiesta a través de rabia, rencor y hostilidad. O resentimiento. O resentimiento. Y un depresivo tiene todos esos sentimientos hacia sí mismo, porque fíjate que una persona que se suicide tiene que estar muy, muy triste con uno mismo o que se atente contra su propia vida. Y lo que les voy a decir es muy delicado y es que todo suicida es un homicida en potencia. Por eso hay que separar a la persona con ideación suicida de hijos o de familiares cuando realmente la persona está manifestando que se quiere morir, porque en una de esas dice, pues como yo me quiero morir, me llevo mis hijos o mi esposo para que no sufran. Mucho cuidado, hay que intervenir de inmediato y prestarle atención, porque mucha gente dice... Si maltratara a esa persona, ¿cierto? Si maltratara a esa persona. Que se empeoraría la situación. Y sabes que es muy importante diferenciar entre la persona que quiere llamar la atención y el suicida real, porque la mayoría de suicidios ocurren en personas que no dicen mucho. Eso dicen los suicidas, la persona que está amenazando con que se va a quitar la vida constantemente es más bien una persona que está triste y que quiere llamar la atención. El suicida que comete de verdad el suicido se queda calladito. Se queda calladito y no deja ni carta de despedida, pero es importante también atender a esa otra persona que lo está diciendo todo el tiempo, porque también hay que llevarla a una atención psicológica y evaluarla para ver en qué nivel está su depresión e intervenirla. Y eso va conectado con la tristeza, que sería la tercera emoción donde aparece depresión y de acción suicida y por eso es importante buscar ayuda. Y tenemos el apego que cuando se convierte en dependencia o adicción emocional, ahí tenemos un grave problema de comportamiento y pues también se necesita intervención inmediata. Y la alegría tendría como emoción secundaria la falsa manía o la alexitinia, que es la incapacidad de reconocer emociones y estar en un falso cel. El falso cel es como la persona que vive de rumba en rumba, que toma, que está de fiesta en fiesta, pero que no logran la quietud emocional. Hay gente que no soporta estar sola y que todo el tiempo está desesperado. ¿Qué vamos a hacer? Y que la música suave o que no haya música como que les da de todo. Tenemos un WhatsApp, me encanta cuando ustedes escriben, veamos a ver qué nos están preguntando acá. Espectacular programa, muchas gracias. Buenos días, los veo todos los días, espectacular programa, los felicito. Y la invitada, ni de sí, tiene toda la razón. Qué alegría, todos esos temas demasiado interesantes, Dios los bendiga. Yo padecí un ataque de pánico y aún sigo medicada. A veces siento tristeza por tomar medicamentos, pero muy pegada de Dios para superar este momento. Muchas gracias, un consejo por favor, me encanta, me encanta que estés pidiendo a más que tenemos aquí, a la consejera. A la doctora Corazón, como me decían los alumnos. Una pausita, es que nuestra consejera, además de ser una mujer mamá, con experiencia, como persona, como profesora, es psicóloga y es teóloga. Entonces miren que es una mezcla muy bella. Cierro frente. Tan lindo, bueno, miren lo que le voy a decir a la televidente tan hermosa. Bueno, nosotros hemos padecido ataques de pánico y estos son episodios que suelen suceder en la vida, no te preocupes. Y todas las personas que ves atrás en el set padecieron crisis muy duras a nivel espiritual, porque hay un bicho que dice que mientras más cerca se está de Dios, más cerca se está también de los ataques y de las situaciones difíciles. Entonces, todas las personas que han creído en Dios han pasado por tribulaciones espirituales complejas. Entonces, ¿qué hacer? Orar, ayunar, buscar la presencia de Dios y reconocer que yo necesito compañía, que necesito ayuda y no sentirse avergonzado por eso. Fíjate que en países como Europa, en París, por ejemplo, la gente tiene su psicoanalista de cabecera, porque París es uno de los principales países donde se promueve mucho la cultura de la salud mental y el psicoanálisis. Argentina también es como un tema de estatus, decir que uno va a un psicoanalista, en cambio acá la gente le da pena decir que va a un psicólogo. Y este país, por eso está en crisis de salud mental. Y todo lo que nosotros vemos que está pasando a nivel social, cultural y político, ocurre porque la gente tiene graves problemas con sus emociones. Uy, sí. Eso se ve, o sea, eso se ve. La corrupción es una emoción no manejada, la maldad es una emoción no manejada. Las redes, es que las redes como que es un diagnóstico de lo que somos. Es verdad, es un reflejo de lo que nosotros somos. Uy, qué peligroso y qué profundo lo que acabas de decir. Y es totalmente cierto. Es que Santo Tomás lo decía de una manera muy linda. Él decía, si nosotros cuidamos la familia, que es el fundamento de la sociedad, y promovemos buenos hábitos de salud mental, no permitimos que se vayan engordando las emociones tóxicas, y un padre le enseña a su hijo a hacer lo correcto por las razones correctas, el niño tendrá que manejar sus emociones y respetar, por ejemplo, a las personas. Y, ¿cómo? Respetar, no irrespetar. Y aquí dice algo muy interesante, tu cuerpo habla lo que la boca calla. Entonces, fíjense que la ira afecta el hígado, la alegría beneficia al corazón, la preocupación enferma el vaso, la tristeza afecta el pulmón, y los riñones se dañan cuando hay miedos y ansiedades. Ahí dejémoslo, ahí un ratico, eso está muy interesante. Eso es medicina china. Entonces, la medicina china, pues los orientales saben muchísimo de... A ver, esta medicina es una medicina de tipo preventiva, y la medicina occidental es una medicina más de tipo interventiva, ya cuando uno está enfermo. Pero esto es súper interesante porque fíjate que cuando tú tienes rabias, inmediatamente el hígado, las vísceras, la gastritis del estómago se va a encender, el fuego en el estómago se conoce como gastritis, y eso son rabias que no hemos procesado. Odio. Fíjate que la palabra lo dice, si tú tienes rabia, algo contra tu hermano, ve y te pones a cuentas con él, deja tu ofrenda en el altar, reconcíliate con tu hermano, y la palabra de Dios tiene toda la medicina para nuestro cuerpo. Entonces, una rabia afecta al estómago, una alegría beneficia al corazón. Entonces, aquí deja muy claro, pues como la teoría de la medicina tradicional china, que si nosotros no nos sanamos emocionalmente, por eso aparecen enfermedades degenerativas, cáncer, y todo lo que nos está pasando a nosotros a nivel mundial. Ya está, mejor dicho, vamos con una frase porque tenemos que ir ya a corte comercial, pero si ustedes le pueden tomar una foto a esto, la ira afecta al hígado, Yo la voy a tomar también. La rabia al corazón. Y después de mensajes entramos con ella. La preocupación al vaso, la tristeza a los pulmones, por eso las gripas a veces son tristezas. La soledad a la piel. La piel y el miedo y la ansiedad, el riñón. Y el estrés al pelo. Y el estrés al pelo. Tumba al pelo. Es verdad, sobre todo a los caballeros. Los dejamos con esta hermosa frase. Espero que hayan podido tomar la foto para que ustedes lo tengan claro. Sí. Que tus opciones reflejen tus esperanzas, no tus miedos. Mandela. Oye, espérate. El cuerpo habla lo que la boca calla. Si ustedes no alcanzaron a tomarle fotos, tómenla. Tómenla porque es algo valiosísimo. Si uno tiene mucha gripa, y uno no sale de las gripas, es tristeza. Haciendo yo por el nido vacío. Pero estoy feliz por mis hijos. Lo que pasa es que es algo de las mamás. Es como que uno va, ¡ay, Dios mío! Pero es reconocerlas, y a medida que uno las reconoce, uno va sanando. Nido vacío es porque se van a ir a estudiar, o se van a alejar un poco. Exacto. Físicamente. Mis hijos, sí, hay que aclarar. El nido vacío para mí, ¿qué es? Mis hijos se gradúan ahorita de bachillerato, en junio. Y se me van. Mejor dicho. Y del país. Pero estoy feliz. Los tres grandes. Y el amor se quedaba como visitando. Ah, no, es que si estuviese en el Medellín, bien, ok, no, se me van. Entonces queda uno como que, he sido muy independiente toda mi vida, menos de mis hijos, que están conmigo desde la barriga. Sí. Qué emoción tan difícil de digerir, de digerir. Entonces, este año no he salido de gripas, ya ustedes saben por qué. Una madre siempre será una madre. Y le doy gracias a Dios, porque mis hijos tienen la posibilidad, gracias al papá, de ir a una universidad, de estudiar, o sea, tantas cosas. Pero digamos que es el apego mío con ellos. Entonces espero que ustedes hayan tomado foto a eso y les voy a leer ya un WhatsApp. Un WhatsApp de uno de nuestros queridos y adorados televidentes, que me encanta. Buen día, me encanta el programa y más la gran calidad de los presentadores. Gracias. Quiero saber por qué a veces uno siente esos vacíos que genera el corazón. Es como si uno, nadie lo quisiera o no tuviera a nadie. Me han dicho que mi autoestima es baja, aunque vivo pegadita de Dios y la Virgen todavía me siento así. Dios quiera, me ayudara, si pueden, con una respuesta. Además, querido, porque tenemos aquí, como tú dices, nuestra doctora corazón. Además, es cierto, las personas se sienten a veces solitas y todo. No te escuché, ¿qué dijiste? No, que había un programa que se llamaba Doctora Corazón. Hace muchos años como en radio. Bueno, entonces, Viena, pues sí, como tú le decías a la televidente, pues mira, la verdad, nosotros tenemos que aprender a experimentar el amor de Dios, porque solamente ese amor llena, solamente ese amor es suficiente. La gracia y el amor de Dios y la presencia del Espíritu Santo en nosotros es lo único que va a restaurar tu corazón. Y mira, hay una palabra fuerte en las Escrituras que dice, maldito el hombre que confía en el hombre y Dios se refiere básicamente a cuando tu confianza está puesta en un ser humano. Nosotros tenemos que aprender a querernos, amarnos y a confiar unos a otros, pero la confianza debe estar puesta en Dios, en aquel que mandó a su único hijo a morir por ti y eso te va a llenar. Y también es importante programar neurolingüísticamente el cerebro, que ese es un tema que tendremos que tocar acá, porque es importante que nosotros no alimentemos la tristeza. O sea, ¿cómo salgo de una tristeza? Pues cuando tú tienes hambre, alimentas el cuerpo, entonces te quita el hambre. Cuando tú dices estoy llena, pues no comes más, porque te da una indigestión. Pero los seres humanos tenemos la tendencia a alimentar la tristeza y a seguir pensando todo el tiempo que la vida es dura, que me hicieron daño. Entonces mirar para atrás es lo que nos enferma, porque fíjate que por lo que sufrimos ya no está, ya pasó. Y Cristo decía, el que me sigue y pone la mano en el arado y mira para atrás, no es digno de seguirme. ¿Y qué le dijo a la mujer de Lot? No mires para atrás. Entonces si miramos para atrás, y yo no sé por qué siento decirte esto particularmente a ti, te vas a enfermar. Entonces no mires para atrás, mira para el futuro y pon los ojos en el cielo, en aquel que te ama, como nadie te va a amar. ¿Listo? Voy a compartir con ustedes, con ustedes, un secreto. El Salmo 91 para mí es una bendición diaria. Hermoso. A veces cuando siento temor o miedo, inmediatamente, me lo sé de memoria, el que vive bajo la sombra protectora del altísimo y todopoderoso, lean el Salmo 91, que fortalece mucho el alma. Y el 23 también. ¿Cuál es el 23? El 23 dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, etcétera. Léanlo. Y lo interesante es que esto lo escribe el Rey David en medio de la guerra. O sea, lo estaban persiguiendo para matarlo, lo estaba escondido en una cueva y él escribe este Salmo en el momento más difícil de su vida. Y si uno lee el Salmo, se imagina que él está en Cancún, por allá, comiendo uvas en la playa y no. Decirá otro pedacito. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, aunque yo camine por valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu callado me infundirán aliento. Me mueres con perfume. Y vamos a buscarlo, busquémoslo en internet, yo lo buscamos mientras seguimos hablando y lo leemos un pedacito al final. ¿Qué pasa cuando no controlamos nuestras emociones bien? ¿Cómo les parece, Héctor, que la falta de autocontrol trae muchos problemas porque nos separa de la gente, pero sobre todo nos separa de Dios? Porque no hacer lo correcto, herir al hermano y tratarlo mal es pecado. Porque la Biblia dice ama a tu prójimo como a ti mismo, entonces si tú no te amas no puedes amar al que ves y por lo tanto no puedes amar al que no ves, que es Dios. Entonces la falta de autocontrol trae muchos problemas de comportamiento, afectamos la relación con los demás, o sea, nos van a sacar el cuerpo, no nos van a tener en cuenta porque somos maleducados emocionalmente, lastimamos a personas y saben que es lo más triste, las personas que más amamos. Usualmente uno hiere con rabia a los hijos, a los subalternos, al esposo, a los hermanos, a la mamá y lo peor es que la gente por el sentimiento de culpa que es otra emoción no se atira a decir perdóname, me excedí, te hablé mal. Perdemos oportunidades y estamos pecando porque la ira no viene de Dios. Dios nos dio espíritu de amor, poder y dominio propio y eso dice la carta de Timoteo y quiero recordar un versículo que quizás habíamos comentado en nuestro programa que dice airaos pero no pequeis, es decir, enójese pero no mate al otro, no lo maltrate. Usted tiene derecho a enojarse pero a educar y a controlar esa emoción. Qué bonito. Hermoso. Qué bonito porque con Marcela hablamos tan rico, ¿ya encontraste el salvo? ¿Les parece si llevamos primero con los pasos a seguir? Perfecto. Entonces, beneficios de tener control emocional, somos dueños de nosotros mismos, reaccionamos de una manera correcta con inteligencia emocional y no manipulamos porque ojo, una persona mal educada emocionalmente estará manipulando en función de que los demás le sirvan, de que los demás reaccionen conforme a sus necesidades y eso es inmadurez emocional. Pasos a seguir, controle su mente y evite los extremos. Cuando uno está en una emoción negativa o secundaria, uno dice, nunca lo voy a llamar. Hombre, no diga nunca, ¿cómo nunca va a llamar un hermano? ¿Cómo nunca va a llamar un amigo? Y cuando pasa el tiempo todo se apareja, todo se calma y podemos volver a retomar la relación. Cuide su salud mental. Insisto, nosotros tenemos una crisis de salud mental y no estamos buscando ayuda. Hay gente que dice, no creo en los psicólogos, respetable, no hay ningún problema, busque un sacerdote. Busque una persona que lo ayude y canalice su combustible porque el principio de las emociones dice que nosotros es como si tuviéramos gasolina todo el tiempo y una persona llega y enciende el fósforo y te lo tira. Esas son palabras hirientes, cosas ofensivas y si tú reaccionas, te dejaste encender y pues reaccionaste mal y el más atribulado vas a ser tú. también nos invita a evitar juzgar porque cuando uno está deprimido o está bravo juzga mucho y nos dicen que seamos tolerantes. Esas son como las características y los rasgos para poder controlar las emociones y los pasos a seguir es básicamente el control, buscar ayuda, respirar, orar y tolerar, enamorar a las personas. Leemos el Salmo de los tres ¿Les parece? Vamos a ponerlo en pantalla y con nuestros televidentes lo vamos a hacer. Cada uno tiene que ir a un lado distinto. Yo ya no lo alcanzo a leer. Ven para acá Marcela. Es que ahí se va a ver el backing, no se puede. Ah, sí, yo sí lo iba a ver. Bueno, Salmo 23 El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senderas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande de valle, de sombra, de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Sigue. Ungen mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor moraré por largos días. Ay, tan lindo. Hermosísimo. El que yo tengo en la Biblia mía es distinto, son palabras más que es por las versiones. Así fue el que yo encontré aquí. Lo importante es que el contenido es el mismo. Y hay una canción muy linda. El Señor El Señor es mi pastor con él nada me falta en verdes praderas es muy lindo. Yo como que escucho ese salmo y me imagino esa pradera. Sí. Cierto, verde, cinta hermosa, un regalo de Dios. ¿Cómo es la vida? Y mira que David lo escribió en una cueva que lo estaba atacando los enemigos me da más valor eso. Yo no sabía eso. Sí, sí, es que la palabra de Dios es hermosísima y él estaba, creo que era el rey Saúl el que lo estaba persiguiendo para matarlo y él estaba escondido. O sea, a él le tocó durísimo. Yo quiero recordarles a los televidentes que las pruebas, insistimos acá, de los personajes bíblicos, de las personas y representantes de Antiguo y Nuevo Testamento no fueron fáciles. Recuerden que el apóstol Pedro fue encarcelado, latigado y tuvo muchas dificultades. El apóstol Pablo que ya va a salir la película y no te la puedes perder. También fue encarcelado y atribulado y perseguido a muerte. Y lo apedrearon y no murió. A Esteban sí lo apedrearon otro discípulo y murió apedreado. Que fue el primer discípulo en morir. Tremendo, tremendo. Entonces lo que les queremos decir con esto es que aunque estemos caminando por valles de sombra de muerte no temamos. El Señor nos invita a no temer y nos dice porque siempre te voy a voy a aderezar mesa delante de tus enemigos o ungiré tu cabeza con aceite. Es bellísimo ese salmo. Tengo otro que... Yo rezo varios salmos, varios proverbios en el día. Hay uno que me encanta y es... Les prometo que les doy el número pero es... Abba, hazme sentir tu amor por la mañana pues confío en ti. Enséñame el camino que tengo que seguir pues me dirijo a ti. Enséñame a cumplir tu voluntad pues tú eres mi Dios. Tu espíritu bueno me conduzca por una tierra llana. Por amor a tu nombre dame la vida porque haces justicia sácame de este aprieto. Por tu amor aniquila a mis enemigos destruye a mis opresores pues yo soy tu siervo. Me encanta. ¡Qué belleza! Es hermoso. Es hermoso. Y también hay otro... Ay, lo que pasa es que yo lo leo pero se me... Vean en los... Tu ofrenda a Dios, tu ofrenda a Dios que sea la acción de gracias. Cumple tus promesas. Invócame cuando estés angustiado. Yo te libraré y tú deberás glorificar. Sí, es bellísimo. Ya como aprendemos y como compartimos cosas de lindas aquí. Sí, la palabra es una espada. Es un libro lleno de espadas. Es que yo siempre le digo a los pacientes en la teoterapia que hagan de cuenta que van con una mochila atemorizados pero cuando pasa una situación en la vida cuando estamos bien también yo saco esa espada y me defiendo porque dice la palabra de Dios la palabra de Dios es como espada de dos filos. Penetra hasta los tuétanos dicen las escrituras. Así es. Ay, Marcela. Por favor, para que terminemos como es nuestra costumbre. Como siempre con Marcela es una delicia. Dándole gracias a Dios por la oportunidad de compartir con nuestros televidentes. Bueno, ¿qué tal si despedimos este programa en oración para que el Señor proteja y cubra a cada una de las familias colombianas que están pasando en este momento por tribulación, por valles de sombra de muerte, por dificultades económicas? Entonces, Padre Celestial, te damos gracias y venimos delante de tu presencia, Señor, a pedirte en oración y en intercesión por cada una de las personas que nos ven en este maravilloso programa que tú has desarrollado, Dios, para que cada persona tenga una bendición especial. Quita todo temor, quita toda angustia, toda emoción negativa y te pedimos por las familias, por las madres solteras, cabezas de familia, aun por las personas que están en enfermedad y en valle de muerte, que están en los hospitales, Señor, para que tú les des un abrazo especial a través del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y que sea echado todo temor fuera porque el amor de Dios echa fuera todo temor. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Esta es la otra belleza. Gracias. Repetición. La belleza interior. Y si nos están viendo y hasta tarde, feliz noche y nos vemos mañana. Chao. Chao. Gracias. A ver. Gracias. ¡Gracias!